han aplicado un aumento salarial que dicen les corresponde. La base trabajadora harta, decidimos hacer una reunión de la base y así tomar medidas ya para que nos informaran cómo iba nuestro aumento salarial. Lo único que recibimos fue nada más de lo mismo, nada y hasta hostigamiento. Estas son las palabras de trabajadores del gobierno estatal, quienes dicen sentirse burlados y cansados de no contar con lo que les corresponde, un salario justo, y el problema, dicen, se ha recrudecido en la actual administración de Miguel Alonso Reyes, pues los aumentos no han llegado a tiempo. A los trabajadores nos indigna el hecho de que ya cinco meses del año todavía no exista ninguna mesa de negociación, no hay un incremento de salario, cuando a través del tiempo y de los años, para estas fechas, inclusive ya habíamos gastado hasta el retroactivo. Pero no todo queda ahí, porque los 200 trabajadores que se manifestaron este lunes a las afueras de la Subsecretaría de Infraestructura señalan que incluso han llegado a ser hostigados. A no permitirnos hacer nuestras reuniones para exigir nuestras demandas. No nos prestaron las instalaciones. Hace ocho días tuvimos que hacer una asamblea afuera de las instalaciones y a la hora de salida para podernos poner de acuerdo y seguir en lucha. Por último, los trabajadores se dicen temerosos de que su precaria situación no se llegue a resolver, o tan solo como en otras ocasiones, les den una solución momentánea, solo para calmarlos. Aquí estamos ya gentes con 25, 26 años de antigüedad, con categorías bajas. No ha habido, hubo una recategorización, pero no, muy baja. Hay operadores con las categorías más bajas, con salarios de 1.700 pesos, aún en la actualidad. Alejandro Godina, Azteca Noticias. Dos de la tarde, 42 minutos. Tenemos más para usted.